Jajajaja Ey, ey Abo focamelo Yeah, Jim A lo gamer El mismo cantico ma' bro Tengo una gatica que esta bien buena Tiene linda cintura y bella las caderas Pero por el barrio se comenta de ella Don't need nothing to get close like old Vietnam Que ama de uno compadre atropella Es conocida como carro loco La atropella el uno Y la para el otro Don't need nothing to get close like old Vietnam Y esa muchacha si paso sofoco Con el mismo canto y paso un alboroto Y... Casi la exploto A lo serio me encanto Pila, pila, pila se metio la facilita Pila, pila, pila se metio la jesuita Mirenle su cara parece una perrita Pero por el pache tiene formas de lobita Y... Nos huimos pa'l espeluge A lo gamer Harold, Walter Oye, Justin Y... Ando buscando una perrita que... Y también una lobita que... Ando buscando una gatica que... Miau, miau... Quiero una que me tenga bien vacilado Ando buscando una perrita que... Ando buscando una gatica que... Ando buscando una lobita que... Quiero una que me tenga bien vacilado Oye mamacita... Tú eres carro loco... Que te monta el uno... Y te para el otro... Oye mamacita... El limarrugo... Dice así... Oye mi payaso... Que es lo que te pasa... Los vecinos dicen de que... Tu eres guasa guasa... Y que a la final yo te hueteo hasta tu casa... Y te perrateo hasta en tu propia plaza... Oye mi payaso... Que es lo que te pasa... Los vecinos dicen de que... Tu eres guasa guasa... Y que a la final yo te hueteo hasta tu casa... Oye valecita... Tú si eres bocón... Más de uno dice que tú pones el son... Pero para mí vale... Tú eres un bocón... Y tienes en el parche... Pa' más de ladrón... A lo serio... Ando buscando una perrita que... Oye Mito... El cabezo Méndez... Ando buscando una perrita que... Y también una lobita que... Ando buscando una gatica que... Quiero una que me tenga bien vacilado... Ando buscando una perrita que... Ando buscando una gatica que... Miau... Ando buscando una lobita que... Quiero una que me tenga bien vacilado... Oye mamacita... Tú eres carro loco... Que te monta el uno... Y te para el otro... Oye mamacita...